¿Qué es lo que es mi gente? Bienvenido a un nuevo video de Soto Comunica, te veo mi gente. Estoy aquí en el médico, donde el odontólogo, me voy a sacar una muela. Ya ustedes saben mi gente, comentenme ahí, apóyenme, que es lo que es, una vaina bacana. El odontólogo dijo que hay que sacármela, ¿me entiendes? Entonces, yo me la voy a sacar, por ahí está el primo. Ah, no está ahí. Ya ustedes saben mi gente, vamos a ver todo el proceso, cuando me la están sacando y todo eso. Ustedes saben, cuando me están poniendo la anestesia y todo eso, yo ustedes saben mi gente. Vamos a la vuelta. Suscríbanse, denle like, yo sé que yo no subo vlogs así, pero algo es algo, la mi gente. No, 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 no. No, 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 no. El silo, pero tú sabes que hay lo que viene a hacer, la tubería. No, 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 no. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 es un producto de la serie de regalos ah vamos, podemos pensar que yo no tiene un día con peine nada pero también hay que hablar de lo que es moviendo lo que pasa y no tiene que grabarse me acordar habits con Soto, bro al lugar de VIP aquí nada más viene la gente VIP el dinero no no y esto es todo el dinero más y lo peor pero no en el mundo ahora hizo ¿hay uno que me gustó? ¿hay uno que me gustó? ¿y tú, dale? ¿y tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.